No debemos de pensar que ahora es diferente Sigue así, no me acuerdo Mis momentos como estos quedan en mi mente No debemos de pensar que ahora es diferente No, no cuando cae la nieve No, 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 no Esta noche quiero que bailemos otra vez La canción que el viento nos cantaba en el ayer Hoy, 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 hoy Para hacer, para desastre Ya sabré el infierno cómo hacer para desastre Que baile en el cielo con tus sueños sin parar Ya sabré el infierno cómo hacer para aceptar Que baile en mi celda con tus sombras sin parar Ya sabré el infierno cómo hacer para desastre Que baile en el cielo con tus sueños sin parar Tengo una mañana gozalla y un pueblo que me acompañan de noche Que empiezo a cantar Atrás de la visita Ya sabré el infierno con tu sueños sin parar Un hoc Soy una moneda en la fuente, tu deseos pendientes Soy una moneda en la fuente, tu deseos pendientes Y me voy a hacer revivir Quiero bailar, que va contigo y me cura Y no without time, I feel my soul I am the team I am the team Ahora vamos a la vuelta A la vuelta Un bravo Un bravo ¡Cabota! ¡Papala! I am the team Gracias.